Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. En este vídeo os voy a enseñar un nuevo truco, un nuevo bug de experiencia infinita con el cual vais a poder llegar rápidamente a nivel 100 o a nivel 200 del pase de batalla sin comprar niveles y este bug está realmente muy roto así que aprovecharlo. Primero, antes de comenzar con el bug, iréis a la tienda de objetos y en apoyo a un creador pondréis el código DCEX17 para conseguir más experiencia. Ya nada, es broma esto, pero la verdad que se agradece un montón así que muchas gracias a todos los que ponéis el código de creador DCEX17 ya que apoyáis muchísimo y no cuesta nada, tardáis menos de un minuto. Así que lo ponéis, le dais a aceptar y ahora sí vamos con el bug. Os iréis al apartado de código de la isla y aquí pondréis este código que estáis viendo por pantalla, justamente este de aquí. Lo ponéis, le dais a aceptar y os saldrá este mapa. Verificamos que tenga el logo de experiencia a la izquierda para ver que el mapa sigue funcionando y empezamos la partida en privado. Una vez nos cargue la partida, apareceremos aquí, justamente en esta lobby, como estáis viendo y aquí lo que vamos a hacer es muy simple. Tendremos que ir por la parte de la derecha, donde están esas máquinas exprendedoras de curaciones y nos iremos a las dos máquinas que están en el centro, ¿vale? La del pescadito y la del bidón de slurp. Vendremos aquí, chicos, nos pegaremos bien a las dos máquinas y haremos cualquier gesto o cualquier baile. Una vez lo hagamos, nos movemos un poco y apareceremos en esta sala donde habrá una cuenta regresiva de 10 minutos. Esperamos esta cuenta regresiva y ya podremos colocar el código secreto justamente debajo del contador. El código secreto es el siguiente, 333, así de simple. Ponéis el código y ya podréis darle al botón de la derecha que pone confirmar. Le dais a ese botón y una vez os salga el mensaje de confirmación en la pantalla ya podréis activar el botón de experiencia AFK que está justo aquí debajo. Ponéis el botón Start AFK, le dais y como veis la experiencia AFK del mapa ya se habrá activado. Ahora agarramos un lanzamentosas y ya podremos irnos al área secreta, justamente aquí a la izquierda, ¿vale? Como veis la experiencia va subiendo cada segundo. Entramos aquí, chicos, y como veis apareceremos en esta zona. Aquí es donde vamos a encontrar todos los botones de experiencia realmente muy rotos. El primero se encuentra justamente aquí en el edificio que está justo delante. Entraremos por la ventana y aquí justo delante encontraremos un botón de experiencia. Le daremos y la experiencia va a comenzar a aumentar un montón por segundo como estáis viendo. Ahora, chicos, el siguiente botón se encuentra también justamente aquí, pero yendo por otro lado, como estáis viendo, vamos a venir justamente por aquí, ¿vale? Subiremos con el lanzamentosas y tendremos que dirigirnos por esta entrada de aquí. Una vez entremos veremos que hay como un robot de color azul y justo aquí encontraremos un botón de experiencia. Le daremos y la experiencia seguirá aumentando todavía más por segundo, ¿vale? Como veis yo estoy consiguiendo poca experiencia, entre comillas, porque ya he alcanzado el límite diario de experiencia. Vosotros seguramente recibiréis más, ¿vale? Ahora, chicos, otra vez a la izquierda vendremos a esta casa, subiremos al tejado y vendremos por aquí detrás. Nos lanzaremos y justo en esta esquina encontraremos otro botón de experiencia. Le damos y la experiencia seguirá aumentando todavía más por segundo, ¿vale? Repito, como veis yo consigo poca experiencia porque ya he alcanzado el límite diario de experiencia, pero vosotros conseguiréis más. Ahora, chicos, en la casa de la derecha vendremos por aquí justamente para llegar a la parte de detrás de esta casa y justo en la esquina de ese muro encontraremos un botón de experiencia. Así que también le daremos a este botón y la experiencia seguirá aumentando todavía más por segundo, ¿vale, chicos? Ahora sí, vamos a ir a por el siguiente botón justamente en la casa que está detrás, ¿vale? Justamente aquí lo que haremos será ir por la puerta principal, abriremos la puerta y aquí lo que haremos será meternos por aquí hasta que veamos una cocina donde habrá una planta la cual tendrá otro botón de experiencia. Le daremos a este botón y la experiencia seguirá aumentando todavía más por segundo. Ahora, chicos, lo que nos falta son los bosteadores de experiencia, los cuales van a hacer que la experiencia aumente muchísimo más por segundo. El primer bosteador, chicos, se encuentra en la casa de delante, justamente aquí tendremos que ir a esta especie de pilar, ¿vale? Justamente aquí delante encontraremos el primer bosteador. Le damos varias veces a este botón para que nos cuente mucho y nos dé mucha experiencia. Ahora subiremos por aquí, por la izquierda, y justo en esta planta encontraremos otro bosteador de experiencia. Le daremos un montón de veces y ahora subiremos por aquí y como veis aquí hay tres plantas, ¿vale? Lo que haremos será acercarnos a la primera de todas, justamente esta de aquí. Habrá un bosteador de experiencia, le damos un montón de veces para que la experiencia siga aumentando por cada segundo y ahora iremos a la última planta de aquí, ¿vale? Justamente la última que es esta que estáis viendo. Aquí encontraremos el botón con la grieta, le damos y apareceremos en esta zona de aquí consiguiendo experiencia infinita durante horas y podéis quedar el tiempo que queráis. Así que, chicos, no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún bug de experiencia ni ningún vídeo del canal. Un saludo, adiós. Gracias.